Hey, soy yo, el de aquella vez te acuerdas Descontrol, por no tener tu cuerpo Descontrol, y conformarme con verlo Descontrol, por no tener tu cuerpo Descontrol, y conformarme con verlo Descontrol, es lo que siento Al no tener tu cuerpo y conformarme con mirarlo y no tenerlo Estás tan perfecta que provocas ese afecto De querer mimarlo y también querer tocarlo Descontrol, es lo que siento Al no tener tu cuerpo y conformarme con mirarlo y no tenerlo Estás tan perfecta que provocas ese afecto De querer mimarlo y también querer tocarlo Eso me pone mal, difícil de controlar Mis manos de atacar, tu cuerpo fenomenal Eso me pone mal, difícil de controlar Mis manos de atacar, tu cuerpo fenomenal Descontrol, por no tener tu cuerpo Descontrol, y conformarme con verlo Descontrol, por no tener tu cuerpo Descontrol, y conformarme con verlo Eh, William Ross Dime que hay que hacer, no me puedo contener Si no va a suceder, dímelo de una vez Dime que hay que hacer, no me puedo contener Si no va a suceder, dímelo de una vez Yo sé que tú también quieres conmigo Déjenme la sola y yo le daré castigo Por eso fue que se cruzó en mi camino Eso se merece que celebre con un vino Te llevo a Roatán, o nos vamos a Yucatán No importa el que dirán, allá nos molestarán Te llevo a Roatán, o nos vamos a Yucatán No importa el que dirán, allá nos molestarán Descontrol, por no tener tu cuerpo Descontrol, y conformarme con verlo Descontrol, por no tener tu cuerpo Descontrol, y conformarme con verlo Ey, ya no me hagas esperar tanto Soy yo El de aquella vez, ¿te acuerdas? William Ross No importa el que dig 안譜 O nos vamos a Yucatán No importa el que digan Fuck, pero te acuerdas No importa el que digan No importa la que digan Gracias por ver el video.